¿A qué suena México? Era un gran rancho electrónico Con marías ciclotrónicas Una noche de oníricos sueños Y arquetípicos símbolos Que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio A toda la banda Estos mensajes del maestro de la cactácea Hecho en México En abril por Cine Latino Consulta horarios en CineLatino.com